Para nosotros como familia, ¿cómo detectar casos de autismo en nuestra familia? ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar el rechazo de la sociedad? Porque muchas veces no entienden cómo se lleva el autismo y cómo van a ser los casos de diferentes clases de autismo. Y cómo tenemos que manejar este tema en familia y dentro de la educación con nuestros niños. ¿Cómo podemos hablar del autismo en familia? Eso más adelante ya estarán los expertos con nosotros. ¿Cómo detectar el autismo en nuestros niños? Por supuesto, con expertos que nos darán grandes consejos. ¡Listo! Eso más adelante y gordito, ¿qué tenemos en la cocina? ¡Qué rico, gordo! ¿Qué tenemos? Muchas gracias, gracias por lo de rico. ¡Obvio! Y eso que estoy lesionado todavía, espero en un par de semanas estar ricote, no mentira. Señoras y señores, bienvenidos a la cocina de Mañaneros Hoy. Nos acompaña Juan Carlos, nuestro amigo que viene desde el Palacio de Fútbol, que siempre nos trae todas ricas, porque hoy es el día del helado. ¡Travis! ¡Ay, qué rico! El día del helado. El día del helado, gordito. Pebeto, una bolita de helado. Vea. Hay helados de todos los sabores, todos los colores. No se preocupe. ¡Qué rico! Varios helados que podemos hacer en casa, inventarse en tantas formas, pero el día de hoy, vamos a ver qué nomás podremos hacer. ¿Qué nomás vamos a hacer hoy día con helado, Juan Carlos? Vamos a preparar waffles con helado, vamos a hacer una banana slip y una ensalada de frutas con helado que va a estar deliciosa. ¡Qué lindo! ¡Qué alada! Pero esto lo verán más adelante, así que no se me hagan ilusiones. ¡Claro! No, ya nos hacemos ilusiones porque como hoy es el día del helado, vamos a saborear cosas sabrosas y refrescantes. Pero ¿de dónde surge este postre tan rico como se crea alrededor del mundo? Aquí viene la siguiente nota, así que preste atención. ¡Ay, qué rico helado! ¡El origen del helado! ¡Delicioso! ¡Ay, todos los helados! Cremositos, leche, fruta, en un milkshake. ¡Ay, qué rico helado! ¡Dórenla! 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 Y el día de hoy para esos postres está espectacular y por supuesto, las recomendaciones también son súper importantes, además de dar gracias a nuestros auspiciantes. Pons Rejuvenens con vitamina E y colágeno reafirma y humecta tu piel. Atún real en aceite de girasol, todo lo que sientes es real. Nuevas bolitas de carne, prepara algo rápido y rico y con la bola de sabor. ¡Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, compañeros! ¡Buenos días! ¿Qué tal esos postres, ¿qué tal esos postres, ah? ¡Buenos días, buenos días a todos los amigos mañaneros, ya estamos aquí pues con ceviche haciendo una transmisión en vivo, ah! ¡Muestra, muestra! ¡A suerte, a suerte, a suerte! ¡A suerte, a suerte! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Ecuador, hola a todos los países. Vea, ¿cómo escriben? Aquí, postrecito el postrecito. Vea, 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 vea. Con el waffle, hola. Con el waffle. ¡Ay, qué delicia! Andra nos dice hola, nos dicen todos. Hola, Andraita. Ruchi, Rosa, hola, Michu, Piyamarín, todos. Hola, hola. Hola, besos. ¿Cómo están? Como que nunca llegaron a la cámara nosotros, no. Hola, pero les tengo algo también acá a Pepito, que está en la cámara. A todos, a todos, Pito, señores. ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! El cuchicheo mañanero está mejor que nunca. Ya, ya, escuchen bien. Checho Torres dice, estás multado. Así llegó, así llegó la cosa, hermano. Me multaron. Discúlame, Checha, yo porque tengo megas. Hacemos también un envío porque tenemos megas. Yo porque puedo. Yo porque puedo. Pero escuchen bien el tío. A ver, ¿qué pasó, ñaño? ¿Cuál, qué pasó? Porque Robert Goofy, el ex de Sofía Caiche, habla a las cámaras de mañaneros y dice que hay muchas cosas que no se supieron de la relación porque él como que dejó que Sofía hable ella solita de su relación, como por decirlo así, pero lo volveteó en medio. Dijo, hay muchas cosas que ustedes no saben. Es que siempre hemos dicho que la relación es de dos. Así es. Bien dicho, bien dicho. Obvio, veamos. O de todo el Ecuador, si que lo dices, ahí. Bien dicho. Manda el trabajo. Manda el trabajo. Ya dijimos, me grita, veamos. Ahora solamente se sabe la versión de la señora Sofía Caiche. La versión de ella. Ahora, claro, yo podría decir, falta ahora la verdad. No es que va a decir la verdad, va a decir su lado de la verdad. Porque la verdad, ahí puede haber dos puntos de vista, la relación es de dos. Pero el tipo dice que falta, falta saber cosas. O sea, quiere que sepa la verdad, pero la verdad es que falta. Porque ahí es cuando ya se vuelve triste todo. Por eso siempre nosotros decimos que no hay que comentar, contar, escribir en redes sociales, en programas de farándula, qué es lo que está pasando en la relación, porque empieza esto, habla el uno y después el otro dice, a ver, como no, 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 no. O así pasó de tal cosa, es mejor quedarse callar. También es una estrategia de marketing para poder estar siempre, ¿no? Sí. Aparte, acaba de estrenar su video musical también y todo. Pero en cierto modo, pues yo creo que Sofía Caiche también habló mucho de la relación y habló mucho de él, diciendo como que él está alejado del camino del señor, él está alejado de muchas personas. Ella se fue por ese lado, sí. Y comenzó a hablar mucho de la vida personal de él, que me parece incorrecto. O sea, por último, si van a hablar de tu relación, algo habla de ti. Tu punto de vista. Tu punto de vista. Pero no diciendo como que y él tiene que volver de nuevo a ser el tipo que era antes porque se ha alejado y tiene nuevas amistades y todo. Cuando es algo que creo que es de él y todo. Entonces él también debe estar molesto también de que la gente se haya enterado mucho y que lo conozcan así, como una persona que se alejó del camino del bien. También y también las declaraciones de Sofía en algún momento insinuaban de que él se había aprovechado de la imagen de ella, que es una mujer muy famosa, conocida en el medio, con muchos años de trayectoria en la televisión ecuatoriana como actriz y como conductora y que lo había hecho, esa relación había hecho catapultar su carrera de artista. Dice ella, por eso dio a entender. Quiero escuchar. Vamos a ver esa relación. Mira, dos horas acá tenemos una cara. No, pues ya tenía la otra cara, porque Sofía ya habló. Y cuando ustedes estaban... Por eso descansaditos y cuando estaban internitos, Sofía habló y Sofía ya dijo todo lo que pensaba porque se separaba de Goofy, entonces ahorita él es del que habla y dice, a ver, no, 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 esto no fue solamente así. Pero, Cari, hay algo que tener en cuenta, que cuando un protagonista cuenta la historia jamás va a ser el villano. Ese es otro. ¡Oye, dos! ¡Esa es uno! ¡Cosas son más flojos, pero contundentes! Como dice el dicho, como decía, el lobo siempre va a seguir siendo el malo si es que Caperucito es la que cuenta el cuenco. ¡Es verdad! ¡Oye, vos, vos, puedes repetir lo que dijiste! ¡Vos, le salió el chilepazo! Que si la historia es contada por el protagonista, jamás será el villano. ¡Ooooh! ¡Eso es una gran serie de amor! ¡Apúntela, por favor, apúntela para que no se le vaya! ¡Háganme, háganme, háganme, háganme con la cara de Pablo Coelho! ¡Eh, eh, eh, la voz! ¡Chicos, ya vamos a estar con ese tema, porque todo esto se viene más adelante y vamos a aclarar toda esta situación desde uno de los puntos de vista, porque en este momento vamos a recordar cada detalle de la vida de uno de los grandes de la música que sí nos dejó hace poco, pero es inolvidable. Así que quieren ver a George Michael. ¡Ah, George! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡George Michael, George Michael, la vida de él! ¡Así, ahorita, porque te he dicho! ¡Makes, si prende la luz! ¡Deja de comerte el helado! ¡Algo pasó con la luz! Ya sabe, a mí, gracias por estar aquí, Paul, que nos ha traído el día de hoy, maestro. Gracias por la invitación. Bueno, les trajimos lo mejor de Friday de mañana. ¿Sí? Lo mejor de Friday. A ver, vean, revisemos, por favor. Bueno, lo primero que tenemos aquí es un plato estrella, que se llama The Boss, el jefe. ¡Vaya bien, The Boss! Es una petición específica de nuestros huéspedes, porque siempre nos pedían, oye, quiero comer costillita, pues, a mi carne, pollo. Entonces, es un tipo picado, para compartir dos pesos. ¡Ah, combinado para todos! ¡Sí, perfecto! Aquí, lo que tenemos en este lado es un Revice, en esta parte de aquí. ¡Escapulano! Sí, como tú sabes, es una carne nacional. Nosotros hacemos un proceso de maduración, o sea, es algo muy rico, súper suave, acompañado de un Ultimate Mc&Cheese, una salsa de champiñones rostizados, que tiene champiñón normal, cremini. Y lo que tú ves en la parte de allá es algo espectacular, tienes champiñón portobelo apanado. ¡Qué lindo portobelo apanado! Esa mantequita perfumada, que es la que le da la carne, el sabor, le complementa y la deja bárbara por acá. Y aquí tenemos nuestro Prime Time Steak and Crab. ¡Mírenlo! 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 Ya. Por lo nada, por cebollas del estilo Cajún. En la parcita vas a ver el cancama, puré de papa, pero ojo, no, esto es puré de papa de ajo rostizado. ¡Mírenlo! Y es un sabor buque, precioso. La misma salsa que vimos en el Dolomar Unruvite, y tenemos una guarnición de espárragos a abrir con cebollas fritas, deliciosas. Y en vivo se va a preparar, ¿qué, mi querido Paul? Vamos a preparar un Ultimate New York T-Bone. Igualmente atacando el tema de carnes, atacando el tema de cortes chéveres, grandes, muy apetitosos, por eso vamos a hacer este tipo. ¿Qué necesitamos entonces para el T-Bone para que vayan viendo, mi querido Pepito? Véngase, por favor. Obviamente lo que vamos a necesitar es una barrilla. Ya, correcto. Recordemos que el T-Bone es un corte de carne donde tú puedes encontrar tanto bife de chorizo en un costado, también puedes encontrar lomo fino en el otro, porque tienes el combo de comerte las dos carnes en un solo corte. Que con el hueso en forma de té, ¿la mitad de cómo pueden ver? De ahí básicamente es su nombre, T-Bone Steak, que es un hueso en forma de té. Muy bien, y ustedes lo van a ver a detalle más adelante. Más adelante estará Paúl presentándonos todo esto y haciendo en vivo este tipo. A ver, alto, 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 por favor, necesito que todos se reúnan. ¿Cuál alto? Yo soy gordo, no alto. Necesito que todos se reúnan porque tengo que darles una noticia. ¿Qué pasó? Díganme. Que no sé cómo les será. Ahora, ¿qué hicimos? No me digan. Escuche una cosa. El jefe se va a venir a Burkina Paso. ¡Eh! Escuche. ¡El jefe se va de vacaciones! ¡Eh! ¡Eso, Dios, 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 Dios. ¡Vamos, Dios, 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 por favor, el jefe se va de vacacionero. Oye, 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 vos, vos, vos. ¡Indefinidas! Indefinidas. Escuchen, no, no, no están las они definidas, dicen lo mejor de todo, se va más lejos que la vez anterior. Oye, vos. Unoすれcito ha sido el de la Copa Libertadores de la Liga en el dos kilómetros. a un lugar donde no hay internet el jefe si no tiene megas el celular en la casa otra pregunta uso la tarjeta de la negrita ya la propia pero cuando se va de vacaciones este mismo rato le elimino la pregunta es cuánto tiempo en ese momento podemos tener tranquilidad porque nuestro querido jefe empieza a chaciarnos once y media doce de la noche a darnos indicaciones por favor ver retires de mañaneros a la una de la mañana y ahí comienza y comienza a dar indicaciones a esa hora y uno como persona normal parriando leyendo los mensajes bueno chicos después de haber tenido esta penosa noticia hagámonos como que estamos alegres hagámonos como que estamos alegres con esta alegría fingida nos damos un corte y ya venimos conmigo no me salen, no me salen a ver DJ hagámonos los alegres chicos vamos un corte elisabeto bando te canta para que no baile el ecuador entero con las palmas arriba chivilito negro pecho colorado chivilito negro pecho colorado eso te sucede por enamorado eso te sucede por enamorado yo de los varones no me desconfian yo de los varones no me desconfian porque los varones saben traicionar porque los varones no me desconfian chivilito negro pecho colorado eso te sucede por enamorado bailando ecuatoriano palmas arriba y continuamos la alegría y la fiesta dice je, 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 je yo de los varones no me desconfian 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 ¡Bienvenida Mañaneros! ¡Qué gusto! Lo único que yo quisiera es cambiar en esta canción. María Chinchu sería, María Agusta, no seas así. Esténme cantándole un poquito así, María Agusta, no seas así. Exacto, muy bien, a esta le queda perfecta a la negrita. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias a ustedes, muy contenta, muy agradecida y bendecida también, por supuesto. He tenido una energía increíble de parte de ustedes, ¿sabes? ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Ah, carajo! La música ecuatoriana, la música ecuatoriana. Cuéntanos un poquito sobre este mismo y tus presentaciones. Por supuesto, bueno, pues la primera opción por la que estoy aquí es de hecho para invitarles este día sábado 23, a partir de las 19 horas, estaremos en la Función O Bajo, estamos en un evento muy importante que se está realizando para ayudar a que la iglesia de ahí se reconstruya. Y bueno, estamos apoyando al Padre Livingstone con toda nuestra música, con la música ecuatoriana y de ahí muchas más presentaciones, obviamente. Dándole gracias a Dios, nos está yendo muy bien. Con este que acaban de escuchar, es un mosaico, le llamamos mosaico filtero 2. Porque ya tenemos el 1, solo que es más claro. No, conmigo pueden bailar, recordar viejos amores, malos amores, amores sin gratos, llorar, pero también bailar. ¡Gradle, incursarles, bailarles! Sí, 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 claro que sí. Muchísimas gracias, mi querida Elizabeth Obando, ya saben, entonces este fin de semana pueden ir a bailar un poquito junto a Elizabeth. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, nos esperamos, ¿no? Siempre bienvenidas, sí, ahí sabemos. Que estén muy bien, un abrazo y nosotros continuamos con más porque el KERU tiene buenas recomendaciones. Continuamos con más de Maña Neves y escúcheme lo que le voy a decir. Visita educación.es, un sitio web diferente, con contenido educativo, presentado en forma de experiencias, historias, consejos, guías, tutoriales, videos y herramientas prácticas. Educación.es, hacemos camino al andar. Ahora sí, mi gordito, ya el plato está listo y por fin nos vamos a ver. ¡Claro que sí, claro, claro, claro! ¡Señores, hora de comer! ¡Cállense! ¡No aguanten, no aguanten! Mi querido Paul, por favor, simplemente para presentar cómo ha quedado este tibón y nuevamente que nos invite a disfrutar esta delicia. Bueno, ya finalizando la cocción del tibón, lo vamos a decorar. Como ustedes saben perfectamente, la comida entra por los ojos, tiene que ser bien llamativo. Le pusimos unos espárragos, unas cebollitas, una salsa de tomate reducida y una mantequilla de finas hierbas en la parte superior. Más que todo es el término de cocción y la soya de la carne lo que resalta mucho el plato. ¡Indudablemente! Y ahí tienen, recuerden, un plato para combinar con pollo, con lomo, con costillas, aritos, las famosas costillas que son una tradición también. Y todo lo que ustedes pueden disfrutar. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Recuerden visitarnos en nuestros cuatro locales a nivel nacional. Tenemos uno en Guayaquil, para la gente de Guayaquil, tenemos uno en San Marino Shopping Center y pueden visitar en Enquicentro. Esa es la manera de disfrutar, damas y caballeros, si yo no puedo terminar este segmento, sin antes, darle matarina a una cocina, pues claro. Esto fue la cocina del gordo. Señoras y señores, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con más, hoy día no voy a asistir al foro. No voy a asistir. Traiga un hito, pues. Queremos dar la bienvenida a nuestro querido Carlos, ¿cómo está? Muchas gracias, chiquilla. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, bien, rápido. Vamos a ganar, ¿no? Puede ser. El tema bien específico. ¿Quiénes son más rencorosos? ¿Ellos o ellas? Clarita. Ellos. Quería preguntarle a la Ale. Ellos. Vamos, vamos. Yo no sabría qué decirle el día de hoy, porque esto no es rencor, esto es enojo. Y hay una diferencia, exactamente. Claro. Hay una diferencia, es el resentido, ya, porque el resentido solamente tiene un recuerdo, emocional, con rabia, pero el rencoroso es un recuerdo y es venganza, al mismo tiempo. Me las pagas porque me las pagas, papacito. Entonces, le preguntamos a las mujeres primero, ¿ustedes creen, ya, que los hombres son muy rencorosos cuando ustedes, de alguna forma, controlan el tema sexual, por ejemplo? Sí, por favor. Se ríe, ¿ustedes creen que ese control, ese castigo, a veces, le duele? Si no se rodean con el sexo, ¿cómo no nos va a perdonar? Aguérdense, que es un turno, por favor, cállate. Sí, a ver. Dígale, dígale acá, cállate. Claro que son rencorosos, sí, ellos son rencorosos en absolutamente todo. De hecho, por ejemplo, si una mujer decide perdonar una infidelidad, ¿ya? Digámoslo ahí, digámoslo ahí. Exacto. Decide perdonar, ya, lo perdona y listo, pasa un hombre. No lo perdona por su rencor, por su ego de machista, por su todo lo que sea. O sea, en este caso, ¿usted cree que el hombre se venga porque el rencor es como me cansa? Sí, claro, se vengan siempre, de todas esas mediadas. Ahora, yo, yo, realmente les ha pasado algo traumante. A ver, yo les pregunto, ustedes, bueno, me imagino que los tres han sido fieles siempre, pero... Es toda la generación, toda la vida. Yo les pregunto a los hombres, ¿ustedes creen ya que las mujeres son resentidas, por ejemplo, con el tema del dinero? Por ejemplo, que se vengan que, generalmente, cuando el hombre no pone todo el dinero, o no le da el dinero que ellas quieren. No, porque las mujeres es resentida hasta porque vuela la mosca, pues. Todo le resiente, no el dinero, le resiente absolutamente todo. ¿Se acuerda de la ínfima pelea de hace 300 años? Obviamente. Esa es buena memoria. Diga, Martín. Si las mujeres no fueran resentidas, no se pelearan tanto entre las mujeres, ni no entre las niñas, ni 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 las niñas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Espera un segundo. ¡Paz, paz! ¡Un segundo! ¡Un segundo! A ver, un segundo. ¿Ustedes creen que los hombres son, por ejemplo, rencorosos con los ex, ya? O con la sex pareja que ustedes han tenido? Pero por supuesto, este me la paga, este fue tu novio hace 10 años, pero igual le va a pagar. ¿Por qué no se usan los puñetos? ¿De dónde sacan eso nosotros los hombres? ¿En qué pana estamos buscando a camaradería? ¿En qué pana la sacaban a mis amigos? ¿Qué dicen? Las mujeres sacan los dos, alguien se pelea con un pana, entonces se empieza a alejar de la poquita. En cambio una mujer se pelea con una amiga, hace hasta ruñones para no invitarle y que sepa que no es una invitada. ¿Pero siempre a la vida se sacan los ojos? ¿Qué será con enemigas? ¿Con qué clasas? Miren, miren lo que dice acá, miren, miren, escuchen lo que dice Ale. O sea, es que se están metiendo con bebés, se están metiendo con niñas, porque alguien que es realmente inmaduro es quien actúa de esta forma. ¡Toma! Con guantes blancos. Ustedes no están saliendo con mujeres en realidad, sino con niñas que aún siguen jugando. Ahora, por ejemplo... ¡No, no se caen del árbol! ¡Claro! Yo le pregunto a las mujeres, ¿ustedes creen que los hombres son recorosos, por ejemplo, con las redes sociales, con las fotografías? ¡Uy sí! Ya, por ejemplo, que le pongan like... ¡No, me pregunto! ¡Qué controla yo acabo de decir! ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. El otro día el querubín decía, el otro día el querubín decía, ay, Kari, y tú le revisas a tu esposo así, 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 así. Y le decía, Kero, yo no sabía que existía eso. ¡Ay! ¡A mí me lo contaron! ¡Ajá! ¡A mí me lo contaron! ¡Ajá! ¡Ajá! Entonces... ¡No, mentira! No, no me interesa ni un poquito. Él sabrá quién pone sus likes, yo no tengo problema por eso. Así que desmiéntelo, querubín. ¡No! ¡Ajá! 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 Algo va a decir más. Algo importante para el programa. Y luego ve que se defienda como Barón. Antes que nada, son rencorosas, aprovecharon que me fui del panel. Para ir a hacer de leña, ¿no? Fue mi compañero del panel. Está bien, está bien. Pero bueno, momento, momento. De agradecer pues a nuestros oficiantes mientras seguimos aquí en el panel. ¡Pobretísimo! Agradecemos a nuestros oficiantes. Ponce Rejuvenes con vitamina E y colágeno reafirma y humecta tu piel. Agradecemos también atún real en aceite de girasol. Todo lo que sientes es real. Y nuevas bolitas de carne plum rose. Preparar algo rápido y rico y con la bola de sabor. ¡Gracias! Y ahora sí. ¡Gracias! Una pregunta más. Una pregunta más. Una pregunta más para los hombres. ¿Ustedes creen que las mujeres son rencorosas cuando ustedes salen con sus amigos? ¡No! Quizá hacer deporte, por ejemplo. ¡No digan de gana ni sexo! ¡No digan de gana! 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 Se ponen va a nacer tener las chicas que se ponen... ¡No! Bueno para definir... Si fueran vengativas. Si no han vengativo no existieran esas malísimas de la novela. ¡Cuando hay un malísimo hombre! ¡Esta malísima! ¡Esta malísimo! Vamos a cocinar a pestejar este truco con los amigos del padre. Muy bien, una semana más y nos vamos a cocinar, chicos, nos vamos a cocinar. A ver, excelente, fue que probar. Probando todo, probando todo, chicos, vamos probando todo. A ver, a ver, probamos. Vengan, vengan, agámenme, agámenme, hijo. A ver. Gordito dice por acá arriba que nos sobren un pedazo. Yo voy a echarle por favor. Chao, chicos, hasta mañana. ¿Qué tal está, chicos? ¿Qué tal está? ¡Eh! Que nos vemos el día de mañana ya en viernes, excelente tarde. Se vienen últimas noticias. Se ven que tengan, que tengan una excelente tarde mañana. Mañana tenemos algo chévere. Oye, Peppa, mañana estará Robert Goofy aquí en vivo. ¡Oh! Será. Será Lobo o Caperucita. Mañana lo veremos. Hace el día de mañana. Chao, chao. Ahí está. Mañana tenemos un calanzote porque es viernes y usted lo sabe, sorpresa. Buenas tardes, que Dios se bendiga. Gracias, Peppa, con nosotros todos los días. Gracias. Gracias, Ecuador. Gracias. Ay, ya, chévere, chévere. Entonces, a ver, vamos probando, vamos probando, chicos, vamos probando. El día de mañana estaremos con uno de las protagonistas del cuento, Robert Goofy. No se puede perder. El día de mañana también tenemos cosas súper chéveres y estaremos adelantando todo lo que se viene con Ceviche. ¿Qué tal esta carta? ¿Cómo está todo al aire todavía, hijos? ¿Qué desprecia para mañana? Son las dos de mi de noticia. Ya, Peppa, bolito. Queremos despedirme. Discuten el cuello de agua. ¡Chau! ¡Un liso día! Saludos a todos los de las redes sociales y todos. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.